Este jueves 2 de noviembre de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el Polideportivo en San Isidro de El General se llevarán a cabo los primeros Juegos Deportivos Adaptados. La actividad se realiza en coordinación entre el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Se tendrá desfiles de delegaciones, bochas, atletismo, ciclismo en silla de ruedas, fútbol sala, natación, rally, press de banca, paralímpico y hasta premiación. Todo esto se enmarca en la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad pues aparte de esos juegos se harán muchas charlas virtuales. Nosotros tenemos ahora la segunda semana de noviembre que es la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad donde vamos a tener varias actividades de capacitación virtual muy relacionadas con el tema de inclusión y turismo accesible. También en el Cantón de Pérez de León específicamente el día 2 se está organizando un evento deportivo muy importante con apoyo y articulación en diferentes instancias, Ministerio de Educación, Municipalidad, Comité Cantonal de Deportes, CONAPDES, entre otras, y las organizaciones donde van a haber una serie de actividades deportivas en el polideportivo. Ya se han hecho actividades recreativas pero en esta ocasión serán actividades competitivas. El año pasado hicimos una para el 29 de mayo pero fue más recreativa, o sea se hizo actividad, esta ya es más competitiva, van a haber delegaciones, medallas, toda la mañana desde las 8 hasta la 1, inscripción oficial, por categorías, ya va en una línea más competitiva donde de igual forma, o sea reconocer que la población con discapacidad tenga acceso a todos los ámbitos y uno muy importante es el deporte. Lo habíamos trabajado ya más en el área recreativa, pero ahora va a ser más competitivo. ¿Dónde? De hecho tenemos representantes muy importantes, vamos a tener por ejemplo levantamiento de pesas, y ahí tenemos en el Cantón el campeón latinoamericano de levantamiento de pesas, ¿verdad? Entonces va a dedicar esa actividad a él, ¿verdad? Entonces vamos a tener gente que ya tiene mucha experiencia competitiva, como otros que apenas están incursionando en diferentes ámbitos, pero es ir abriendo esos espacios. Asimismo esperan llevar a cabo un curso denominado Tercer País. También tenemos, estamos coordinando a nivel nacional la institución, un curso que llamamos Tercer País, que es un curso virtual que estamos dando a diferentes, a 14 países de Latinoamérica, donde es como presentar, ¿verdad? Cómo fortalecer el papel rector de las instituciones, articulado y ese trabajo en conjunto con las organizaciones y la población con discapacidad, ¿verdad? Para promover la inclusión y la vida independiente en América Latina. Entonces también vamos a estar con ese curso. Entonces en realidad tenemos bastantes actividades, pero vienen más como virtuales, ¿verdad? Estamos también, ahí se va a invitar de forma virtual un congreso a nivel nacional, también sobre el tema de, este, todo el tema de TICs, TICs accesibles, ¿verdad? Páginas web y otra información, que es un congreso que va dirigido más a gente que trabaja en esta línea, ¿verdad? De las tecnologías y estudiantes que están en esas carreras. Por lo que esperan llevar a cabo una serie de actividades.